Dicen, Fabricio, que debe aprovechar el presidente para capitalizar esta voluntad que le ha dado el PSC y la Izquierda Democrática, pero no entiendo cuando dicen capitalizar, ¿qué quiere decir? Es decir, darles cosas, es decir, abrazarlos y ahora sí, cogobernar. Algunas personas dicen, es el momento, que puede que sea un guiño de Nebot para decirle, a ver papá, vamos a trabajar, ahora sí, vamos a cogobernar, queremos esto, 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 y la Izquierda Democrática esto, 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 esto. ¿Hay quienes creen que puede ser por parte de ellos o que debería ser por parte del lazo que debe ir de frente a decir a la izquierda y al PSC qué quieren? Porque si no, se desbarata totalmente, ¿no? Mira, cuando estás en el gobierno, administrar el poder es parte también de delegar el poder. Y delegar el poder en las personas y en los partidos en los cuales tenga a sus mejores líderes, sí, incluye también inmiscuirlos en un tipo de responsabilidad para lo que pueda pasar y los resultados que se dé en X institución. El Partido Social Cristiano, yo creo que en ese sentido, no creo que sea tan, tan voraz como la Izquierda Democrática, te puedo ser muy sincero, tan voraz como la Izquierda Democrática. Pero lo que sí me queda una sensación es de que esa forma de gobernar tuvo que tenerla después de más o menos un año, dos meses, y también después de una caída de un presidente en el cual el presidente Lazo tuvo un fracaso total cuando Yamil Maguad le dio la gestión para que logre llegar a un acuerdo en ese entonces con el parlamento y no lo logró y después cedieron las leyes que sumieron al país en una pobreza incalculable. Otra de las cosas, capitalizar, capitalizar se lo dice como que en esta crisis es una oportunidad para que el gobierno la tome y se relance nuevamente, pero sin apoyo popular, cuando tú pierdes el apoyo de tu gente es muy difícil. Cuando no invitas a soñar a una visión de país es todavía mucho más complicado. Cuando no tienes credibilidad, la gente no le da legitimidad y no cree en tus afirmaciones. Y cuando no tienes la seguridad, que es lo que se siente en el Ejecutivo, nadie te quiere seguir. Esos dotes de liderazgo son los dotes que no se trabajaron desde comunicación, lastimosamente en el último año de gobierno. Y se dedicaron, parecía que estaban todavía en una campaña electoral, en la campaña del encuentro, pero era la campaña de las decisiones. Y esas decisiones no llegaron y la inseguridad cambió y estamos en lo que tenemos, Nelson. No, definitivamente. Y es preocupante porque lo que va a pasar con la delincuencia, con la gente o con la misma corrupción, es ver un gobierno debilitado. Es un gobierno, aunque conversando con David decía, no es tan débil, es antidemocrático y siendo antidemocrático, lazo es fuerte. Entonces, sí, 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 es un gobierno fuerte, pero antidemocrático. Porque al final, Fabricio, es lo que tú dices, se va a sostener, pero de ese pequeño grupo que le fascina el discurso radical. Es decir, vamos a tener un moreno durante tres años que se va a enfincar en el odio al correísmo. Odio al correísmo. De hecho, Fabricio, veía en redes como algunas personas decían, le ganamos al correísmo otra vez cuando no sale el presidente, sin entender que la problemática del país le sobrepasa al correísmo. Mira, el hombre inferior culpa a terceros. El hombre superior se culpa a sí mismo por su responsabilidad. Así es. El correísmo tuvo su ciclo y posiblemente también no lo pueda capitalizar en las próximas elecciones. Por eso surgen los Javier Herbas. Claro. Sí, por eso surgen los outsiders como Yaku también. Entonces, pero algo se puede reconocer en correísmo, que ha tenido por lo menos el timonel y la decisión de tomar decisiones claras que no lo han hecho los otros partidos políticos. Una de las preguntas que también hicimos en la encuesta y que le va a doler muchísimo a los que votaron el día de ayer, a favor de Guillermo Lazo, porque fue a favor de Guillermo Lazo. Hay que ser claros en esto. Puede que los partidos políticos más afectados en esta crisis antes del 10 de junio era Creo, y le preguntábamos a la gente si usted votaría por un candidato que esté apoyado por Guillermo Lazo. Más o menos en ese entonces el 64% decía Yo no votaría por ningún candidato apoyado por Guillermo Lazo en la provincia de Pichincha. Con eso van a tener un dolor de cabeza para las próximas elecciones seccionales que se le viene a la izquierda democrática y se le viene a los partidos aliados y también al PCC. Claro, claro. Al PCC quizás en mayor medida porque lo sorprendente de las últimas elecciones es que la gente más bien tuvo un comportamiento en la costa de izquierda que no solía pasar y que no había ocurrido en las últimas décadas sino tenía un comportamiento más bien de derecha y votaban por candidatos de derecha.